Estamos a punto de empezar la audición y estoy muy emocionada porque hay gente formada desde las 8 de la mañana y estamos ya arreglando todo para que quede perfecto, en este salón se va a hacer la audición de Paul, allá abajo vamos a empezar con el primer filtro de heels y después vamos a hacer la fase 2, que tiene que ver con lírico y un poco de acrobacia, que cada quien muestre sus trucos y todas las cosas que puede hacer. Ya me muero por conocerlos a todos, sé que todos vienen muy entusiasmados y han dedicado su tiempo y su cuerpo para participar en este casting, así es que yo quiero que empiece. Lo que me motivaba a venir a la audición obviamente es María, o sea, es más que una cantante, creo que es una artista completa como bailarina y es muy inspiradora, para mí sería un honor llegar a trabajar con ella. Creo que es algo inexplicable porque desde chiquito siempre me ha gustado bailar, siempre, siempre, siempre. Es como, no sé si sea como una explicación muy tonta, pero es como cuando desde chiquito te gustan los gatos o los perros o algo así, a mí desde chiquito me gustó danzar, siempre, siempre. Y siempre cuando danzo, no sé, creo que todos siempre decimos lo mismo, de que tus problemas desaparecen, te olvidas de todo, hay como una paz interna y solamente te enfocas en bailar y de sentirte bien contigo mismo y eso es lo único que importa, no hay más, eso es la audición. Ella la admiro mucho como artista, siento que es una artista completa, baila, canta, o sea, es totalmente todo, todo arte de ella, o sea, la admiro. Lo que más me apasiona del baile es de que puedo expresar todo de mí, es lo que me gusta, o sea, yo puedo sacar todos mis sentimientos del baile, si estoy enojada, triste, todo lo puedo sacar así, o sea, no sé, es lo que me llena como persona, como ser humano. Como bailarina creo que María es una inspiración para todos nosotros y no solo es una fuente de trabajo más, es alguien que sabemos que nos va a explotar como artistas y no vamos a ser uno más ahí atrás de ella. Me hace sentir libre, me hace sentir libre completamente yo y puedo ser completamente yo sin ningún prejuicio y dejo de pensar en todo y me libero totalmente de enojo y mis emociones se van al límite. Pues veo mucho a Karina en una luz como de admiración y sé que ella baila como María y la verdad se me hizo una oportunidad muy emocionante, muy padre. Llevo mucho tiempo queriendo estar en proyectos como este, pero como soy medio nueva regresando a México, no había tenido la oportunidad y espero quedarte. Lo que más me apasiona del baile es que a mí me llena y me da una forma de expresión que no encuentro con otras cosas porque realmente puedo canalizar todas mis emociones y todo lo que siento, lo que no siento, lo que quiero gritar, lo canalizo y pues me da mucha paz interna el ser bailarina, lo disfruto mucho. Yo creo que lo que más me motiva es que soy libre, puedo ser libre, puedo sacar mi lado más sentimental, mi lado más freaky, mi lado más sensual. Estamos buscando gente muy apasionada, siempre he querido meter la danza dentro de la música. Van a escuchar ahora algunas canciones de las que van a ser parte de este videodisco. De antemano quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. A muchos los conozco, los admiro, los he visto bailar, a muchos sé que va a ser la primera vez, pero los voy a tener aquí registrados para siempre, para tenerlos en mi corazón. Si quedan o no en la audición, no tiene nada que ver con su talento, entonces dejen su corazón aquí, diviértanse muchísimo, no se pongan nerviosos. Tienen a dos grandes, que es Karina Celis, que seguramente la conocen, Dalia López, ellas dos van a estar a cargo de este primer filtro. Yo voy a estar haciendo el pole dance acá arriba y si pasan este filtro, nos vemos en el segundo filtro, donde yo me voy a encargar de la parte lírica. Si se tomaron sus clases de ballet esta semana. Así es que diviértanse muchachos, están en su espacio, queremos ver todo lo que tienen dentro, no se limiten. Y pues bienvenidos y muchísimas gracias. Entonces, no me traten de impresionar con una proyección que no tiene nada que ver con la geografía, o sobre todo con la lenta. Habla de mil líneas, a veces la van a escuchar, pero es algo como muy claro el mensaje. Entonces, desde ahorita no traten de ser demasiado, sobre todo en el intro, ni a la hora de hacer la transición, porque van a tener más cifras para demostrar realmente cuál es su fuerte. Probablemente muchos de ustedes no hagan mucho apoyo, o no es el estilo que ustedes están acostumbrados, pero es una obusión, la cito recién. No hagan cosas que sean las de siempre. Es por eso pasa que en la industria siempre nos tomamos de los mismos trabajos y de los mismos pagos, porque no nos exigimos a bailar mejor. ¿Vale? O sea, es un tema, yo sé que lo están dando todo, pero no se conformen con lo que ya saben hacer en la audición. ¿Vale? Traten de esforzarse y traten de destacar esa parte que los hace únicos, porque por algo están aquí. La vela se apagó, no fui yo quien la sopló, si el lugar se oscureció, esa no fue mi intención. Dame la mano, toca mi muslo, nada más quisiera ver tu futuro. Vamos al baño, es más seguro, ¿quién te aseguro? Pum, pum, pum. De lo que mejor se van a hacer, de igual manera ahorita van a ver más filtros para poder ver un poquito más ustedes. ¿Vale? Mucha exilación. Muy profundo, que me vine otra vez a ver si estabas por el rumbo. Ay, si la vela se apagó, no fui yo quien la sopló, si el lugar se oscureció, esa no fue mi intención. Dame la mano, toca mi muslo, nada más quisiera ver tu futuro. Vamos al baño, es más seguro, ¿quién te aseguro? Pum, 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 pum. Paseo y volante al cabineta la va a arrancar, yo no busco nada, te lo juro, solo quiero platicar. Entre líneas, platicar. Entre líneas, salida de noche, maladares en el coche, pero si con golpe no te mano, no te vayas a bajar. Entre líneas, a bajar. Entre líneas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos pronto en el Sargent Tour y este disco sé que con todo el talento y todo el amor que me están dando a ustedes va a quedar divino, va a quedar celestial, va a quedar con garra.